La pistola FN 5.7, también conocida como mata policías, es un arma de fuego semi-automática fabricada por FN Star, una empresa belga diseñada en la década de 1989. Esta pistola es reconocida por su capacidad de cartucho única de su calibre inusual FN 5.7x28mm, siendo este el mismo que utiliza el subfusil FN P90, ofreciendo un menor retroceso y una mayor precisión a distancias más largas. Una característica destacada de la FI-7 es su capacidad de cargador de 20 rondas, convirtiéndola así rápidamente en una opción muy popular para las fuerzas militares, policiales y grupos criminales. De allí su apodo de mata policías, teniendo la capacidad de atravesar fácilmente chalecos y cascos de Kevlar nivel 3. La FI-7 cuenta con un sistema de disparos semi-automático y un mecanismo de doble acción. La pistola FI-7 también es reconocida por su ergonomía y facilidad de uso. Tiene un diseño ambidiestro, lo que la hace adecuada tanto para diestros como para surtos. Además, cuenta con miras ajustables y una empuñadura cómoda que se adapta bien a la mano del tirador. En resumen, la pistola FI-7 es una arma semi-automática fabricada por FN Airstar, destacada por su capacidad de cartucho único, su calibre 5.7 x 28 milímetros, su capacidad de cargador de 20 rondas, su ergonomía por su efectividad y precisión, su ligereza y tamaño compacto. La hace una de las mejores opciones y más codiciadas armas para fuerzas militares, policiales, tiradores deportivos y grupos criminales.